Y algunas otras parejas disfrutaron de grandes momentos en las alturas. Un 14 de febrero inolvidable fue el que disfrutaron tres parejas de enamorados este viernes por la mañana al viajar por primera vez en Globo Aerostático. Todo comenzó al amanecer de este viernes, cuando llenos de nervios y de emoción, los enamorados llegaron al lugar, en donde ya los estaba esperando su transporte aéreo. Pues muy emocionados, la verdad fue muy sorpresivo porque una comadre se lo sacó. Así es, yo creo que el más interesante y divertido que he tenido en toda mi vida. Miedo no, un poco de nerviosismo por ser la primera vez, como te digo, y a disfrutarlo. Y así fue como comenzó esta aventura, con un recorrido que lo llevó a conocer hermosos paisajes del estado de Nuevo León. Y aunque al principio los ganadores estaban un poco nerviosos, todos concordaron con que fue una vivencia increíble. Pero qué más podemos pedir, mira, el lugar está hermoso, el clima divino, una compañía súper agradable. No se vive, no se vive todos los días. Es inolvidable, sinceramente. El concurso fue organizado para los clientes de Plaza Fiesta San Agustín. Con imágenes de Sergio Mireles, Susana Treviño, Noticieros Televisa.